Presentamos a nuestro economista de cabecera, Julián Denaro. Buenos días, Julián. A este lo conozco. Buenos días, compañeros degenerados... Ah, no, no, ustedes no son degenerados. Perdón, perdón, pues... Vieron que mi ley ahora llama degenerados a todo el mundo. Llamó degenerados a los legisladores que... Que promulgaron una ley para aliviar un poquitito el sufrimiento de los jubilados. Prácticamente como llamar degenerados a los jubilados, degenerados fiscales a los jubilados, porque exigen un incremento... Al pedófilo ese, ¿no? Al pedófilo que tiene en la Cámara, ¿no le dijo degenerado también? No, no, degenerados son los jubilados, Martín. Pues así la vida. Que piden un 8.1% de aumento, que es un caramelo diario. Sí, claro, pero bueno, las definiciones del presidente son así, Martín, compañeros, amigos. Los degenerados fiscales son los jubilados, que se están muriendo de abril encima, y encima, por si fuera poco esto de que además veta la ley acusando de degenerados fiscales a los jubilados, a los legisladores, y a todo aquel golpista que le quiera hacer perder el equilibrio fiscal, además le saca los medicamentos, ¿no? Ahora, todo esto que además terminó, obviamente, con una corporización de un reclamo, de un masivo reclamo, que trajo consigo algo terrible, ¿no? Que es la represión. Les pegaron, les tiraron gas a los jubilados. Es algo terrible. Y, obviamente, esto nos recuerda al 2001, ¿no? Totalmente. Porque en el 2001 hubo un ajuste brutal, cruel, a los jubilados, y también, luego de que se corporizó el reclamo, hubo represión a los jubilados. Es indispensable, creo yo, recordar que en aquel gobierno de De la Rúa estaban Bullrich y Sturzenegger. Tal cual. Bullrich y Sturzenegger, más Caputo, después volvieron a estar con Macri, en el gobierno de Macri, que le quitaron los medicamentos gratuitos a los jubilados. Después, los medicamentos gratuitos a los jubilados los restituyó el gobierno de Alberto Fernández. Y ahora, Bullrich... Y Cristina. Claro, claro. Bullrich, Sturzenegger y Caputo, vuelven a generar un cruel escenario para los jubilados, en términos de poder desarrollar una vida más o menos decente, y encima le quitan los medicamentos. De nuevo vuelve a corporizarse en un reclamo, y de nuevo Bullrich y Sturzenegger vuelven a reprimir con Caputo. Y que, perdóname, ¿qué papel juega el punga chileno que ahora es viceministro? Bueno, lo acabaste de definir, ¿no? El punga chileno, ¿no? ¿Qué es el punga? El que te mete la mano en el bolsillo y te roba cosas. Bueno, esto es lo que vienen a hacer, ¿no? Pero con un pungueo mucho más grande. Es decir, quieren venir a robarle al pueblo argentino absolutamente todo. Además, la miseria planificada que se ha instalado es... Bueno, bien vale la terminología que utilizaste, ¿no? Es el pungueo. El meterte la mano en el bolsillo para sacarte el celular o para sacarte la billetera. Es sacarle la plata del bolsillo a los argentinos. En este momento, en este momento, y digo en este momento, durante el gobierno de Milley, la clase media argentina, para poder seguir comprando alimentos y para poder pagar los servicios, está vendiendo sus ahorros. Eso, los que están menos mal, ¿no? Porque la clase media que tiene algún ahorrito y lo puede vender más o menos, está menos mal que el que no tiene nada. Que estamos hablando de cerca de la mitad de los habitantes de nuestro suelo. Entonces, esta es la situación. Por eso voy a terminar con una frase de Dolina que remite a esto, ¿no? Bueno, haciendo el análisis económico, porque si no pareciera... Viste que hay muchos que dicen, no, pero ya estábamos mal, ya veníamos mal. Bueno, la verdad es que no. Bueno, sí, pero no es que estaba todo mal. Durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, yo tengo acá los datos que los escribí para un artículo que les mandé, que se llama Hambre, impuestazos y represión a los jubilados. Ya te digo, ya les digo, ya les digo. Bueno, el promedio de incremento del consumo en agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2023 fue superior al 12% promedio interanual. Y desde ahí la caída verificada fue estrepitosa. El consumo en supermercados se contrajo en su medición interanual 12% en mayo, 16% julio, 20% agosto. Otro dato, el Banco de la Provincia de Buenos Aires dio cuenta de la contracción de gastos efectuados con tarjeta de crédito, tarjeta de débito y con la cuenta DNI, relevando una baja del 16% para mayo, 21% para junio y 24% para agosto en sus medidas interanuales. Aclarando que es la primera vez en la historia que el consumo en supermercados lleva siete meses seguidos en caída. Y para peor, la caída pronostica continuar. Mientras, como decía, la clase media está vendiendo sus ahorros para poder pagar los servicios y mantener un mínimo de consumo que no incluye mucho más que alimentos. Y aún peor de lo que estoy diciendo, el próximo mes espera con un nuevo golpe. Porque se prevén aumentos de luz, gas, agua, transportes superiores al 4%, más subas en las prepagas, alquileres, estacionamientos, colegios, combustible, peajes, incluso verificación técnica vehicular, expensas y demás costos fijos. Es decir, el poder adquisitivo del conjunto del pueblo se haya totalmente, absolutamente maniatado. Y esto nosotros lo anticipamos, creo que suficientemente, porque lo hicimos con mucha insistencia, al decir, miren que cuando el gobierno de mi ley deje de cobrar impuestos a los sectores más ricos, elimine los impuestos al comercio exterior y proceda a una apertura de la economía que destruye la actividad, destruye el empleo y genera también una reducción de la recaudación, ya no va a haber más plata para poder para poder hacer políticas expansivas. Dentro de lo cual, obviamente, ya no va a haber más plata para los subsidios. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo que pasó con Macri cuando eliminó bienes personales, cuando eliminó las retenciones, cuando eliminó los impuestos al comercio exterior, cuando eliminó los impuestos a los ricos y todo eso. ¿Qué pasó? Dejó de estar esa plata, no hubo más financiación para los subsidios y entonces empezamos a pagar todos las tarifas plenas. ¿No es cierto? Entonces, lo que estamos viendo es que se vuelve a repetir lo mismo y además, Macri lo había dicho, si volvemos a ser gobierno, vamos a hacer lo mismo, pero más rápido. Y es exactamente, exactamente lo que está ocurriendo. Ahí les mandé los datos, miren. Recuérdense que el subte salía a 80 pesos en noviembre y ahora está pronto a subir hasta los 757 pesos. El autobús salía a 53 pesos en agosto del año pasado, pasó a 77 pesos en enero y ahora supera los 370 pesos según el tramo, pero previendo un pronto incremento del mínimo a 642 pesos. O sea que viajar al trabajo, a la casa de estudios, a la universidad, al colegio, al club, a la casa de los amigos y familiares, a los lugares de partidimiento y entretenimiento, conlleva hoy un gasto que absorbe un porcentaje excesivamente grande de los ingresos. Por lo tanto, el despliegue de las actividades normales trae consigo un problema inédito de costos. Esta es la situación provocada por este gobierno de Milay que le ha transferido ingresos del conjunto del pueblo hacia los sectores concentrados de manera terrible. Por eso voy a terminar con esta frase de Dolina porque también hay un tema obviamente todos sabemos que no soy un gustoso de la persona que fue candidata a presidente y que votamos obviamente votamos en contra de Milay pero justamente resulta dejar en claro que Massa si hubiese incorporado a los BRICS más ampliando las oportunidades de progreso comercial productivo industrial y financiero además insertado en un nuevo mundo multipolar y multimonedas orientado hacia la desdolarización hubiese terminado el gasoducto Néstor Kirchner y hubiese seguido con el desarrollo de la industria satelital y de la energía nuclear en vez de financiar salud educación ciencia y técnica obviamente iba a ampliar todo eso por eso bueno hay mucho más pero Alejandro Dolina lo explica muy claro quería terminar con esta frase que me pareció maravillosa dice cuando todo estalla y ya no se puede disimular que no se construyó nada en función del pueblo no será consecuencia de que los que venían a salvar el país son inoperantes deshonestos cipayos y mucho menos dirá que mal voté es que siempre voto lo que sea para no votar un peronista en ese momento soltará una de sus frases escudo es que al final son todos iguales todos roban de esa manera no hay análisis ni cálculos todos son corruptos el gobierno que pone derechos al trabajador en la constitución le otorga pensión a las amas de casa promueve el aguinaldo y o subsidia al transporte la luz el gas a los que menos ganan será según esta persona igualito al que se quedó con los ahorros que tenía la clase media en los bancos y no construyó ni un hospital ni un colegio ni absolutamente nada porque igual al final todos roban es dice Dolina es la razón gorila tal cual bueno pero nos cuidan la salud porque antes tomaban los muchachos el colectivo hasta el tren bajaban del tren tomaban el subte hasta el trabajo ahora no ahora caminan hasta el tren y cuando bajan en retiro o en constitución caminan hasta el trabajo mirá que más ranos y fuertes van a estar todos muy bien pero tenés que eludir los palos de la policía si sos jubilado si gracias Julián muy bueno muy bueno esa síntesis muy bueno esa síntesis y además otra cosa muy bueno muy bueno elegiendo Dolina aumenta la inseguridad aumenta la pobreza aumenta la injusticia también lo hace como dicen ustedes también lo hace la inseguridad tal cual les mando un abrazo grande Julián Denaro nuestro economista de cabecera en la mañana de Juan Domingo de Juan Domingo